Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que veis estas entrevistas, estos testimonios. Hoy tenemos con nosotros a Jennifer. Jennifer es una chica que quiere compartir con nosotros su testimonio vinculado con un trastorno de la conducta alimentaria, como es la anorexia. En la actualidad trabaja de psicóloga y nos va a comentar también desde esta perspectiva profesional. Pues Jennifer, si quieres para comenzar, nos hablas de cómo se iniciaron los síntomas vinculados con este trastorno de la conducta alimentaria. A ver, yo empecé a los 14 años, más o menos, sí, porque mi cuerpo empezó a cambiar, lo típico de la adolescencia, me empieza a crecer el pecho, a lanzar un poquito las caderas, ya no es el cuerpo de niña a niña, sino que es el cuerpo de adolescente. Yo jamás estuve gorda, nunca, nunca. De hecho, en ese entonces pesaba 40 kilos, ¿vale? Nunca... Vamos, pero claro, el tema no es lo que peses o lo que dejes de pesar, en realidad. El tema es cómo tú te veas físicamente. De hecho, era incluso la más delgada de mis amigas. Sin embargo, yo me veía cada vez más, bueno, más ancha, ¿no? No lo vamos a llamar gorda porque no era gorda, era ancha. Era, bueno, pues mis caderas aumentan, mi pecho aumenta, los brazos empiezan a moverse de grasa, las piernas también. Entonces, dije que iba a dejar, porque yo comía mucho, iba a dejar un poco de comer fritos, de comer chocherías, y que me iba a cuidar. Pero esa dieta que se hacía con el fin de cuidarme, se convirtió en una obsesión, ¿vale? Y pasó a ser una dieta de cuidado personal a una dieta de autodestrucción personal. En donde ya tenía miedo hasta comerme un pimiento, ¿vale? Sí que es verdad que yo nunca jamás dejé de comer, pero restringí mucho la comida. Quizás más que dejar de comer por miedo a comer, eran ciertas reglas que a mí se me habían puesto en mi cabeza, porque había que comer a cierta hora, no se podían mezclar ciertos tipos de alimentos. Por la mañana desayunaba un vaso de leche, y luego al almuerzo no comía nada. Mis amigas siempre en el recreo, me acuerdo, que se tomaban bocadillos, zumo, magdalenas, y yo no me tomaba nada, con el fin de que llegara con hambre a la hora de comer y no pasarme. Pero sin embargo llegaba a la hora de comer y ya tampoco quería comer. Era una pelea continua con mi madre. Me pone mi madre un plato de pimientos con arroz, me puedo comer medio, porque si me como uno, ya estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza, que he comido mucho, que esto no puede seguir así, estoy perdiendo el control, ¿vale? Porque al final esto se basa en un exceso de control, ¿vale? Un exceso de control que te lleva al descontrol, yo siempre lo digo. Luego tenía conductas no purgativas, pero sí compensatorias, como hacer muchísima actividad física, independientemente de lo que me hubiera comido, como si me hubiera comido una ensalada. Después de comer, para mí estaba totalmente prohibido echarme la siesta, prohibido, porque claro, si yo termino de comer cualquier cosa, sea lo que sea, y me pongo a dormir, toda esa grasa, todas esas calorías, se iban a acumular en mi cuerpo y eso no era nada beneficioso para mí. Con respecto al peso, yo en esa época, era una época en la que yo me pesaba continuamente. Si yo veía que subía medio kilo, bueno, pues me tiraba en la habitación llorando dos, tres días, frustrada, ¿cómo puede ser? ¿Si no estoy comiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Si bajaba un kilo, pues me sentía feliz, me sentía alegre, hasta que llegó un momento en el que empecé a ir a la unidad de trastorno de la conducta alimentaria, obligada por mi madre, y ya empecé a querer coger peso, porque me comentaron que si no iba a ingresar. A ver, verás, querer coger peso, como coger peso yo por mí misma, no, sino porque no me ingresaran en ese entonces. Me tenía que ir cada día, no, cada dos, tres días al médico, aunque me pusieran un día cepán debajo de la lengua, porque mi cabeza no paraba, mi cabeza no paraba de pensar, de darle vueltas a las cosas, de pensar en comida, en cuerpo, físico. Si yo ahora mismo, bueno, ahora mismo no, si en ese entonces yo hubiera hecho la ruleta de la autoestima, de las cosas importantes de mi vida, diría que tres cuartos de la ruleta irían enfocados al cuerpo y a la figura, la importancia hacia el cuerpo y la figura. Entonces, yo entiendo y yo a día de hoy sigo preocupándome muchísimo por mi físico, mucho, mucho. sin embargo, tengo, lo puedo, quizás en esa ruleta ocupa un cuarto, un cuarto de la importancia en lugar de tres cuartos. Yo lo cuido, yo me alimento bien, pero no llega a tal obsesión de, bueno, de esos ataques de ansiedad, de esos estados depresivos. De hecho, yo estuve ingresada en la unidad de trastorno de la conducta alimentaria de Albacete. Cuando tuve 17 años ingresé y me voy a acordar siempre de ese día, el médico de allí, el endocrino me dijo, si no quieres ingresar, no vuelvas. A ver, no tenía un peso excesivamente bajo, porque pesaba 45 kilos, no era un peso extremado, pero sí que es verdad que ya no era el peso en sí, era como yo me encontraba a nivel mental, porque había tenido ya varios intentos de suicidio, ¿vale? Entonces me dijo que o ingresaba o no volviera por allí. Entonces me acuerdo que una mañana me levanté y me fui al instituto con muy pocas ganas, como ya era rutinario, ya llevaba unos meses de manera rutinaria con muy bajo estado de ánimo y con unos estados depresivos importantes, y a mitad del camino me acuerdo que me puse a llorar en un escalón, me di la vuelta, llegué a mi casa, me tumbé en la cama y le dije a mi madre, mamá, quiero ingresar, porque no puedo más. Esto me está absorbiendo, me está agotando, se me ha ido de las manos y yo no puedo salir de esta por mí sola. Muy bien. Si centramos nuestra atención en los orígenes, en cuando empezaste a llevar a cabo comportamientos concretos vinculados con las restricciones de la comida, ¿qué pasaba en tu vida en ese momento? Lo digo sobre todo para quizás generar sospechas o señales de alarma en padres y madres que vean que sus hijos o hijas llevan a cabo algunos comportamientos determinados o hacen algunas cosas. ¿Qué pasaba en tu vida cuando todo esto comenzó? Vale, a ver, yo empecé con 14, como me he dicho al principio, pero sí que es verdad que a los 9 años yo sufrí un episodio de violencia de género de manera indirecta, ¿vale? Yo fui víctima indirecta de un caso de violencia de género de mi padre hacia mi madre. Y bueno, a mí eso me marcó mucho, porque yo tenía 9 años, yo estaba en plena adolescencia, entrando casi, casi a la pubertad, y a mí eso me marcó mucho, 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 ¿vale? ¿no? Un factor, bueno, predisponente o, sí, predisponente podría ser esa situación que yo viví desde más pequeñita. Podría ser, a ver, realmente es multifactorial, ¿no? Porque yo tengo una personalidad muy perfeccionista, cada vez menos, también lo tengo que decir, que es algo que también me ha ayudado a superar el trastorno. la perfección que yo tenía sobre tener todo perfecto, amistades perfectas, pareja perfecta, cuerpo perfecto, estudios perfectos, de hecho, yo era brillante en el instituto, ¿vale? que suele ir muy asemejado, notas brillantes con anorexia nerviosa, ¿vale? No digo que todo el mundo que saque notas brillantes sea anorexia, ¿no? sino que, que bueno, que son características de la personalidad que van muy en conjunto. Sí, Y, claro, yo creo que, perdona, una de las cositas que me ha ayudado también a superar este trastorno es ser menos perfeccionista. Es decir, ¿qué pasa? ¿que hoy no he hecho esto? Bueno, pues mira, pues mañana. O, ¿que esto está hoy así? Pues bueno, pues da igual, me da igual, que esté así, ya lo arreglaré. Muy bien. En muchos libros que hablan del trastorno de la conducta alimentaria, dicen una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que la anorexia no es el problema, la anorexia es el síntoma de un problema que hay que trabajar. Tú, como una persona que ha sufrido y sufre un trastorno de la conducta alimentaria, ¿qué opinas de esta frase en concreto? Pienso que tiene razón, ¿vale? Que hay que trabajar el problema de base. Como bien te he dicho, que el trastorno de la anorexia nerviosa o de la bulimia nerviosa, incluso de un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, en donde existe un peso normal, unas conductas más o menos dietéticas normales, pero hay un excesivo control, una excesiva preocupación, una excesiva culpa. Hay que trabajar, pues sobre todo, claro, el problema de base, que puede ser desde una depresión, un problema de pareja, o un excesivo control. Es que al final también hay como esa cultura del cuerpo, que creo que es uno de los principales motivos por el que nosotras tendemos a desarrollar esa anorexia nerviosa, porque el 98% de las personas que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria son mujeres. Sin embargo, tanto hombres como mujeres tienen problemas de base, como una ruptura de pareja, un problema familiar, y ¿por qué los hombres no lo desarrollan con tanta frecuencia? Pues porque hay unas características culturales que están precipitando a la mujer, a que sea la mujer la que lo desarrolle. Ni más ni menos. Entonces habría que trabajar muchos factores culturales y valores, valores, que creo que eso es lo más complicado de trabajar. Lo más complicado. Eso nos lleva el foco de atención a no solo un control de la ingesta o la comida que tomas cada día, sino también a trabajar a nivel psicológico, pues los valores, como estás diciendo, la cultura, la opinión, los pensamientos, es decir, un trabajo psicológico importante. Podemos finalizar entonces reforzando el papel que tiene la figura del psicólogo profesional en trastornos de la conducta alimentaria para ayudar a estas pacientes con anores y nerviosas. ¿Destacarías eso quizás? Realmente es que es la figura principal. Verás que sí que es verdad que tiene que haber un equipo detrás del nutricionista, del docrino, de psiquiatra, pero que el psicólogo es el papel fundamental, sin dudarlo, sin dudarlo, porque realmente esto no es un trastorno psicológico que afecta a la alimentación. Muy bien. Muy bien. Perfecto, Jennifer, pues con esa frase tan chula lo dejamos por hoy. Me ha gustado mucho esa forma de terminar. La verdad es que comparto totalmente contigo esa afirmación. Pues nada más, te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido conmigo, que también valentía por compartir el testimonio con toda la gente que nos va a ver. Y nada, seguimos en contacto para lo que puedas necesitar. Efectivamente, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao.